Desafíos, dice, ahora que puedes viajar por todo Mordor, también has desbloqueado los desafíos, completa desafíos para perfeccionar tus habilidades y ganar recompensas, puedes ver tus desafíos en el menú de misiones, ok Si, pues es lo que estábamos viendo ahorita, perfecto Muy bien, entonces, nuevas misiones ya disponibles, dirícete al punto de inicio de misión, ok, vamos a empezar la misión, pero antes de eso vamos a checar el inventario Bueno, tenemos nueva espadita, entonces por ahí puede ser que esté mejor, nivel 20 Mata a un enemigo en llamas Y luego tenemos gemas Ok, no tengo nada aquí que hacer No tengo No tengo puntos de habilidad tampoco, ok, bueno Muy bien Vamos pues Esto es sigilo Este es el arco Ok, esto está relativamente lejos ¿Qué es esto de aquí? Captura Ah, ok, esto es capturar la fortaleza No, pues primero necesitamos Primero necesitamos un montón de Este De capitanes Capturar aquí todos los capitanes Así que bueno, continuemos aquí con la Con la misión principal Veamos No me voy a quedar a pelear Porque Ah, no quería matarlo Me mames Ok, bueno, ni modo Me maté En realidad no quería matarlo Porque Pues me sirve la información Estos si son los que me interesan Estos que nivel son Ah, la madre, nivel 32 Se me dice que me viene a la región equivocada Ah, palito está, lo siento Lo siento, perrillo Dice La perdición de Karnan Targoroth se eleva de un foso En Gorgoroth No puedes dejar que llegue a la superficie Ok Vamos a ver si podemos hacer esto Porque estoy viendo que por ahí Un capitán nivel 32, o sea Yo soy nivel 21 No sé qué tan fácil O qué tan difícil va a ser esto Si no, voy a tener que cambiar de región TARGOROTH TARGOROTH Te invocamos desde las sombras Despierta y únete a nuestra gloria Despierta 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 ¿Qué están desenterrando? Invocan a la muerte Ok Pero será la muerte para todos Ah no Pues chida tu Tu explicación Sog el eterno Y luego Derrota a las acólitos Ok ¿Qué es elacional? ¿Qué es el ave? Se va de puta Pero no quiere la muerte ¿Qué es el ave? Aaaaaah ¿Sabe que terminará el ave? ¿Tú herpes? Lo perdemos Que puta Que puta wey Tierra Queta imbécil No Determines ¿Qué es el ave? ¡Un monaz! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! Bien, llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, pues sí necesito matar a todos esos güeyes. Ok, sube, sube, sube. Ok, pues estos vatos nomás están rezando. Oh, fuck. ¿A quién necesito darle la vuelta? Si no, si no me van a ver. Ok, pues sí necesito darle la vuelta a todos esos güeyes. Ok, pues sí necesito darle la vuelta a todos esos güeyes. Ok, lo podía controlar. Creo que no tenía que matarlos, pero bueno. Esto qué mono. Ok, ya no tengo flechitas. Están dos güeyes. Ah, fuck, ya no tengo flechas. Me lleva. ¡Esta es su máquina de guerra! Quiero flechitas. Se mira que por aquí hay... Ok, aquí hay flechas. ¡No, no hay flechas! Sog el Eterno Industriero maldito de los místicos ¿Este lo podré capturar o tendré que matarlo? Se me hace que tengo que matarlo Ok Sufre daño severo por fuego Queda aturdido por sigilo Ah, lo podía haber matado por sigilo Y dañado por daño, ok Ejecuciones también Me gusta mi maldición Señor, escúrmele, señor No hay maldición No hay maldición Infurecido por las heridas mortales Que flechas Ahora estás listo No estés triste, no termina aquí Despertaré a todos los muertos en Mordor Antes de terminar A todas esas vidas que tomaste Y una vez que se levanten ¿Por quién crees que irán? Si, nos volveremos salta al foso a cual foso a este foso salta pues ya salté a la madre si tenía que saltar ahí si puede ser que si ok ahí están otros vatos estos creo que gasté flechas que demonios tontos nadie puede tomar un balrog un balrog este es el que se enfrentó Gandalf en el señor de los anillos ese mismo vato si no es claro que el vato ese se cagó ahí está el látigo con el que jaló a Gandalf ok este enemigo nos opera que le brimbo no con el espíritu de carnán de nuestro lado el espíritu de carnán despertado por el anillo de la muerte las llamas nos queman lo despertaste yo no fui lo despertaste lo despertaste o sea como esperan que le gane esta cosa o sea es neta y luego aparte el vato ese el carnán es de es plantita vamos a hacer mamón va a morir ahí está quita el brazo wey mierdecilla cielos fuck you me viene a meter yo no tengo no tengo suficiente idea un recuerdo un recuerdo de la araña no lo puedo agarrar mierda no puedo agarrar no puedo escapar saltar debemos saltar ahora que ahora que lo puedes morra morra pero trépale rápido ¿estás de acuerdo que aquí que téngale téngale le estoy pegando yo no o no fuck you fuck you ahí está ahí está ahí está entremos dale vato órale está fuerte la carnán esta ahí está cacheta dónde téngale oh fuck agárralo o sea así le alcancé a dar no tengo flechas déjenme agarrar flechas ah la tengo todas rápida rápida ok éprate ¿para dónde vamos? vámonos vámonos carnal vámonos carnal carnal a la madre espérate fuck le va a arrancar la cabeza no seas mamona salgo talión sirve de algo one go ok creo que carnal valió borro y que no puede el espíritu así como que invocar otro de esos fuck se peló creo que ahora va a destruir todo el mundo ok es un dragón no hay descanso para ti no hay descanso para nosotros inmortal ahí está ven que si podía pero por qué no me llevó pues se te estaba ayudando morra debemos tener cuidado de su gran poder el espíritu de carnal ha presenciado la devastación y el renacimiento de la tierra media muchas veces ella ha estado aquí desde mucho antes que nosotros y seguirá aquí mucho después de nuestra muerte quién sabe vato porque si la llega a encontrar en el bosque ok misión cumplida perfecto un punto de habilidad si no detenemos a este Tarkoroth se aventurará más allá de Mordor hacia Mojan y Gondor eso no puede ocurrir ok ver entrada tengo un punto de habilidad que nos vamos a mejorar no sé si eso sea muy útil brutalizar esta puede ser la zona se llene de ghouls no me interesa que la zona se llene de ghouls arañas a ver el espectro que hace consumir incrementa tu furia apunta con R al consumir y presiona X ok envenena los aquí me sirve más que los quemen ¿no? y aquí ¿qué es? eso es cuando termina la ira élfica mierda no sé qué poner la rueda Gracias. Ok, esto está complicado No sé qué hacer Mientras se reduce tu salud Pues yo creo que podemos aumentarnos algo de esto O ponernos este Después que sigue, tiro poderoso Un tiro explosivo Oh, esto está bueno Entonces se me hace que voy a poner este para poder ir a comprar aquel O sea, en un momento dado Aquí ya podemos ir subiendo, bueno Vamos a ponernos este, no sé qué demonios es, pero bueno, ahí está Este Y luego que hay un cadáver, qué onda con esto El Nasus no sé qué demonios Chau, chau, chau Chau, chau Chau